Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Bueno, con la serie, con la serie de nada, estamos con una noticia Eh, perdonad, es que estoy un poco, estoy bastante, bastante alérgico hoy Y a lo mejor la voz se me escucha rara y también me pican los ojos y tal Y estoy un poco, un poco desconcentrado, ¿vale? Pero vamos a hablar de esto, se ha anunciado ya el desafío internacional de mayo de 2017, ¿vale? En el de abril al final no participé y dije que iba a participar y quería participar Y al final se me echó el timbo encima y no participé Eh, a ver si en este sí que puedo participar, ¿vale? Y bueno, eh, para los que no lo sepáis, el desafío internacional Es un especie de torneo que se juega durante 3 días, jugando 15 combates al día Eh, que suele ser un fin de semana, de viernes a domingo Y, eh, a cambio, con jugar solo 3 combates te dan mega piedras Y si juegas muchos combates y quedan bien, te dan Championship Points para llegar al mundial, ¿vale? Eh, lo que pasa es que, claro, eh, obviamente los Championship Points que te den aquí Si no tienes, eh, si no has ido a otros torneos y tal, no te sirven de nada, ¿vale? Tienes que ir a más cosas, pero bueno, que también te los dan, ¿vale? Los mejores jugadores en cada categoría de edad recibirán Championship Points Lo que contribuirá a mejorar las probabilidades de conseguir una invitación al campeonato mundial de Pokémon Para recibir Championship Points, los jugadores deberán tener ID de jugador Y haber optado por participar en el programa de Play Pokémon antes de que el torneo comience Además, todos aquellos jugadores clasificados que completan al menos 3 combates Recibirán las mega piedras de Tiranitar, Abomasnow y Magnetric, ¿vale? La Tiranitarita, Abomasnowita y Manectricita, ¿vale? Son las 3 mega piedras que quedarán Eh, normalmente estas mega piedras luego llegarán con un código de forma normal aunque no participéis, ¿vale? Pero participándolas conseguiréis antes que nadie, ¿vale? Y son buenas mega piedras, ¿vale? Son buenas mega evoluciones Eh, el periodo de registro comienza del 17 de mayo hasta el 26 de mayo Y, eh, bueno, no, del 17 de mayo Eh, hasta, hasta antes Si es el 27 de mayo, pues será hasta el 25 de mayo a las 12, ¿vale? Eh, seguramente Y luego del 26 de mayo al domingo, al 28 de mayo Son cuando se puede jugar los 15 combates al día, ¿vale? Eh, cuantos más combates juguéis, más puntos conseguiréis, ¿vale? Eh, necesitas una cuenta de, de entrenadores Pokémon, ¿vale? Que es, eh, es esto de aquí, yo tengo la mía Eh, todo esto lo, lo, lo necesitas, ¿vale? Eh, también para participar en torneos y tal, ¿vale? En torneos oficiales Eh, es un combate completamente, o sea, es un torneo completamente online Lo cual está bastante bien Mira, veis lo que os digo De, el periodo de registro desde el miércoles 17 de mayo Hasta jueves 25 de mayo, ¿vale? Tienes que registrarte en ese periodo Y puedes registrarte para el torneo una vez por cada juego Registrado en tu cuenta de Pokémon Global Link Vamos, que si tenéis Pokémon Sol Y Pokémon Luna Pues podéis participar dos veces, ¿vale? Podéis hacer, eh, en vez de 45, 90 combates Tela Categoría Junior, Senior Son los nacidos en 2002 o después Categoría Master nacidos en 2001 o antes, ¿vale? Estas son las categorías, eh, normalmente los Junior y Senior No se separan Y los que seáis Junior o Senior Solo podréis jugar entre las 6 de la mañana Y las 11, hora local basada en vuestra franja horaria Para que no juguéis de madrugada Aunque, bueno, las 7 de la mañana es una hora un poco También de despertarte a las 6 de la mañana Para jugar a los Pokémones También es, es un poco tela, ¿no? Eh, el premio de participación, como hemos dicho Eh, Tiranitarita Abo más Nowita y más Nectricita Además los participantes podrán ganar Championship Points, ¿vale? Tienes que jugar mínimo 3 combates Máximo 45, ¿vale? 15 al día Eh, las reglas son las de VGC 17, ¿vale? O sea, exactamente las mismas de VGC 17 No las voy a leer Porque, pues son las mismas, ¿vale? Las tenéis aquí Igualmente intentaré dejar el link abajo en la descripción Y, eh, requisitos de participación Ser miembro del Club de Entrenadores Pokémon Tener conexión a Internet Tener un juego de Pokémon Sol O Pokémon Luna Con ID para sincronizar en Pokémon Global Link Y la fecha de nacimiento que hayas registrado en tu cuenta El Club de Entrenadores tiene que, eh, tiene que ser la buena, ¿vale? Si es incorrecta puede ser descalificado Igualmente, claro, ¿cómo demuestran que es incorrecta? No lo sé No lo sé Pero intentad que sea la correcta, ¿vale? Que, que no cuesta nada Y bueno, ese es el desafío internacional de 2017 de mayo La verdad Es que... Quiero participar Sé que digo esto siempre y nunca, nunca participo al final en nada Pero, en serio El de, el de abril al final fue en plan Dios, tenía que haber participado Y sacar el tiempo de donde fuera Para los, para los combates Y total, en algún rato muerto Y si he hecho 15 al día, bien Y si he hecho 10 al día, bien Y si he hecho 5 al día, bien, ¿sabes? Tampoco, tampoco pasa nada Así que este supongo que sí que participaré Me registraré conforme pueda Y así, aunque sea, echar los 3 combates para las megapiedras Pero me gustaría jugar más Y de hecho, traerlo Incluso hacer, a lo mejor hacer un directo Jugando un montón de combates Puede ser, puede ser Así que, nada chicos No voy a, no voy a liarme mucho más Porque no tiene mucho más Básicamente, esto es lo mismo todos los meses Y nada, ya sabéis Si os ha gustado el vídeo, darle a like Compartirlo con todos vuestros colegas Suscribiros al canal si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!